El objetivo del Gobierno de Aragón, en este caso del Departamento de Educación, es mejorar la calidad de nuestra educación. Y entendemos que para mejorar la calidad de nuestra educación, para conseguir el éxito, el éxito escolar que todos perseguimos, es absolutamente necesario, es afrontar de manera decidida el cambio metodológico en nuestras aulas. Yo pongo un ejemplo, si trasladamos a nuestros antepasados, si traemos a una persona de hace 200 años y lo dejamos en cualquier ciudad de Aragón, en Zaragoza, en Teruelo, en Huesca, quedaría perplejo del cambio que ha supuesto la realidad urbana de su ciudad. Si lo metemos en un hospital, también la tecnología está superada, la estructura de los propios hospitales quedaría perplejo. Sin embargo, si lo trasladamos a una escuela, quedaría, yo creo, bien circunscrito en su época. La disposición del aula, los cupitres aquí, el profesor en frente, la pizarra. Y tengo que decir que ha habido un avance, porque hay un compromiso personal de los docentes, y una demanda real, pero tenemos que romper y tenemos que liderar desde la administración ese cambio tan necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI. Y es muy importante la normativa, es muy importante las leyes que den estabilidad, pero lo clave realmente para cambiar, para conseguir ese éxito colectivo que queremos en nuestro sistema escolar, es cambiar metodológicamente cómo aprendemos, cómo enseñamos, a través de la motivación, a través de la inspiración. Y desde luego ese es el propósito y el reto que tiene el Departamento de Educación en este momento. Que hoy tengamos en Aragón 120 proyectos en el que la innovación es el eje nuclear de su desarrollo, el instituto en el que hoy estamos, que es ejemplar en muchos de los ámbitos, en idiomas, en acoso escolar y en convivencia, es de agradecer. Por eso digo que la iniciativa del profesorado, esa demanda que es real, tiene que ser respondida por facilitar esas reglas de juego, por ser flexibles desde la administración, y desde luego ahí tienen la complicidad y la iniciativa del Departamento de Educación. ¡Gracias!